Hola, soy Víctor Fuentes, tu candidato alcalde de Monterrey. Hoy, de cara a esta crisis, sé que no es tiempo de divisiones, sé que no es tiempo de colores, sé que la única manera de hacerlo es juntos y unidos. Nosotros lo sabemos hacer. Te ofrezco mi experiencia para que juntos le declaremos la guerra a este momento tan crítico. No es tiempo de improvisar, es ya, es ahora. Gracias por ver el video.